Buenos días a todos, hoy quiero darte un mensaje super importante que te puede ser útil si eres un deportista o también si no lo eres para mejorar en tu día a día y aprovecho también este vídeo para explicarte un poco como empezó mi camino de formador cuál ha sido la chispa que me hizo de verdad elegir dedicar mi vida a esto y mientras preparo todo, simplemente te dejo con mi sigla y 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 entonces me apunté a este curso en mi ciudad de origen, o sea Turín y aquí en España todo el mundo conoce Turín pero cuando digo la ciudad de la Juventus prácticamente todo el mundo entiende dónde está en aquel curso conocí Luca Lorenzoni que aprovecho y saludo. Ciao Luca, que aún ahora es mi instructor y él ahí me dio un mensaje super importante que marcó mucho la diferencia en mi vida fue una de las primeras cosas que él enseñó aquel curso y no porque era la más sencilla sino quizás era la más importante de todas él habló durante un buen rato de la importancia de poner una actitud mental positiva en el deporte o en la vida y lo sé que quizás que también en este momento estarás pensando ya esto lo sé, ya lo he oído muchas veces pero que creo que hay una grandísima diferencia entre quien lo sabe y quien lo pone en práctica de verdad tú puedes imaginarte alguien que se va por la calle compartiendo a las personas que una actitud mental negativa ayuda en la vida podrías imaginarte que una persona que dice pensar lo malo siempre te ayudará creo que no, nadie iría por la calle diciendo esto pero hay mucha gente que sigue pensando negativamente y si lo hacen es simplemente porque no se han dado cuenta uno de los pensamientos que hacen segunda cosa que se pueden cambiar en tu opinión ¿quién elige cómo pensar? ¿quién manda en tu vida y en tu cabeza? y estoy segurísimo que tu respuesta será un fuerte yo claro, porque yo elijo en mi vida estoy totalmente de acuerdo contigo eres tú que mandas en tu vida pero creo que también tú de vez en cuando te has dado cuenta que si te vieras desde fuera quizás que cambiarías algo de tu manera de pensar quizás que cambiarías algo de tu manera de actuar quiero explicarte cuál es mi verdad y sobre todo lo que a mí me hizo hacer un grande salto de calidad todo el mundo en la vida quiere conseguir resultados pero para conseguir cualquier resultado necesitamos de hacer acciones y las acciones marcarán la diferencia en el resultado que vamos a conseguir y quizás que de vez en cuando tienes que entrenarte de vez en cuando tienes que estudiar de vez en cuando tienes que ir a buscar el trabajo que deseas pero no siempre las mismas acciones nos ayudan para conseguir los mismos resultados quizás que te has dado cuenta que de vez en cuando hacemos algunas acciones de alguna manera y conseguimos algunos resultados y de vez en cuando haciendo la misma acción pero hecha con una energía un poco más floja lo hacemos de una manera más débil no conseguimos lo mismo esto es porque existe algo que puede influir muchísimo en la calidad de las acciones que hacemos que son las emociones que probamos antes de hacer aquella acción te habrás dado cuenta que cuando empiezas algo con muchas ganas de hacerlo por ejemplo voy a entrenarme con la moto y tengo muchas ganas de hacerlo o estoy trabajando y tengo mucha ilusión en lo que estoy haciendo a menudo tus acciones te ayudarán para conseguir resultados cuando empiezas algo con poca ilusión quizás con mucho aburrimiento y con pocas ganas de hacerlo a menudo las acciones no te ayudarán a conseguir aquel resultado ¿de dónde nacen tus emociones? de tus pensamientos porque piensa cuando tú estás pasando algo donde tienes muchas ganas de ir a la montaña y de esquiar todo el día tampoco necesitas de un despertador es verdad o no, te despiertas 5 minutos antes cuando tienes que despertarte para hacer algo que quizás no te gusta mucho un par de despertadores no son suficientes cuando piensas en algo de positivo tus emociones corporales cambian y te pido de compararla a una gota de gasolina cuando tú vives o pruebas una emoción negativa porque has hecho un pensamiento negativo también tus emociones cambian en tu cuerpo y te recomiendo de compararlo a un líquido un poco más viscoso y sucio ¿pondrías un líquido viscoso y sucio en tu moto antes de la carrera de tu vida? creo que no en el depósito de tu moto creo que tú pongas solamente gasolina y la gasolina está por emociones positivas el motor de tu moto es tu mente y la gasolina que le pones dentro son las emociones que tú vives a diario otra cosa súper importante ¿has empezado algo de vez en cuando con una actitud mental negativa? ¿cómo ha ido al final el resultado? ¿has tenido razón? ¿es verdad o no? mira, yo lo que pienso siempre es que de verdad la vida me quiere mucho y como me quiere mucho quiere que yo siempre tenga razón y como cuando pienso en negativo la vida me dará razón también cuando pienso en positivo tendré razón o sobre todo tendré muchas más posibilidades de conseguir aquel resultado prueba a ponerlo en práctica no te vas a arriesgar nada vas solamente a ganar algo el primer paso es el conocimiento o sea darte cuenta de cuando haces pensamientos negativos no sé si lo sabes pero dentro de ti tienes una voz que a menudo te recomienda el pensamiento que tienes que tener hacemos un pequeño ejercicio de verdad cierra los ojos y escucha mi voz y haz todo lo que te digo cierra los ojos y quizás que ahora has abierto los ojos y te has preguntado ¿a qué está haciendo este tío? ¿es verdad o no? ¿has oído aquella voz? aquella voz es tu comunicación interna es súper importante tener una buena comunicación interna antes de todo dime si no es verdad aquí en España se dice mucho que llueve siempre sobre el mojado y quiero explicarte cómo lo enfoco yo que hay personas que tienen siempre pensamientos malos y seguirán pensando en algo de malo y de verdad entrarán en un círculo vicioso y por eso que llueve siempre sobre el mojado por otra parte hay también personas que piensan siempre en positivo o se esfuerzan en hacerlo y quizás que tienen más posibilidades de conseguir resultados porque entran en un círculo virtuoso o sea el hambre de los resultados o sea cada vez que te esfuerzas consigues algo y esto te da la gasolina para seguir adelante y no sé si te has dado cuenta pero celebrar y tener una actitud positiva después de haber conseguido un resultado mira es fácil y lo hacen todos conseguir de mantener una actitud mental positiva en los entrenos en los días anteriores de la carrera o de una prueba importante en tu vida esto es solamente una actitud de campeones y por eso que te recomiendo de esforzarte a ponerlo en práctica de verdad cada día un pelín más y verás que poco a poco conseguirás un montón de resultados los campeones ponen siempre una actitud mental positiva antes de conseguir un resultado y el ejercicio que te recomiendo durante esta semana es de coger un cuaderno, unos papeles y de escribir todos los pensamientos malos que has hecho durante esta semana ya solamente darte cuenta es un gran paso en adelante luego conmigo en otros vídeos entenderás cómo cambiar estos pensamientos antes de un entreno, antes de una carrera es súper importante saber que tus pensamientos están alineados con tus emociones así el resultado estará garantizado este es uno de los primeros vídeos de tips de formación quiero decirte que el camino de formación no se hace en un vídeo y no se hace en un día sino se hace en un largo camino paso a paso en adelante para mejorar en tu deporte y quizás también en tu vida y recuerda que cómo actúas en el deporte actuarás en tu vida y esto vale también al revés por eso que te agradezco por seguir este vídeo te recomiendo de agregarte al canal de ponerle un like y de compartirlo porque quizás a cuantas personas este vídeo le puede ser útil por mi parte gracias por ver este vídeo nos vemos pronto en los circuitos y a darle gas y